Muy buenas chicos, como dice en el título Voy a sortear una cuenta de Minecraft Y bueno, solo deciros que buena suerte Y aquí en este blog de notas os dejaré Que como... Como participar en el sorteo Y bueno, los requisitos son A ver, ponéis en la descripción, en los comentarios ponéis Participo Ponéis dos puntos Y ponéis el nombre de la cuenta del Minecraft Como queréis que se llame Por ejemplo, Pepito Luego debajo ponéis vuestro Skype Ponéis mi Skype Dos puntos y ponéis vuestro Skype Y bueno, solo deciros esto Que buena suerte Y el sorteo será... Lo dejaré... Bueno, el sorteo será de aquí... El... El sábado De... De esta semana El sábado... A ver... El sábado... Bueno, en la descripción dejaré que sábado es Y bueno, buena suerte Y hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!